Hola amigos buenas tardes que tal, aquí estoy terminando con los vídeos de tallas, ahora vamos a seguir con las tallas de aletas y botas de buceo, para que ustedes tengan en cuenta cuando van a comprar y compren justo, siempre recuerden probarlo, el que va a comprar una aleta si tiene su bota, tratar de llevar su bota y ponerse la bota y probársela para evitar inconvenientes, recuerden que las aletas de calce son diferentes a las aletas usando botas, son más anchos para que pueda entrar la bota correcto, la europea 38-40, 40-42, 42-44, 44-46 y 46-48, va de 2 en 2, miramos el número y compramos, la probamos y ya está, la americana si 6,5 a 8,5, 8,5 a 10,5, 10,5 a 12,5, y 12,5 a 14,5 vamos mirando en la medida americana, también podemos encontrar en la europea, podemos encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y también puede venir 1XS, 2S, 3M, 4L, 5XL y 6XXL, y también podemos poner, correspondería a la 1, menor de 6,5, la 2, 6,5 a 8,5, la 3 de 8,5 a 10,5, la 4 de 10,5 a 12,5, la 5 de 12,5 a 14,5 y la 6, que sería la XXL, a partir de 14,5, botas y escarpines, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 36 al 5, 37, 38 al 6, 39 al 7, 40, 41 al 8, 42 al 9, 43, 44 al 10, al 45 al 11, 46 al 12, cuidado con esto, que vienen para suela, para botas y para zapatillas, hay que tener cuidado cuando compramos, que es lo que vamos a comprar, porque si tiene suela, es más ancho, tenemos que calcular que después la aleta no nos va a entrar, siempre, o cuando compramos la bota, tener la aleta a mano, o cuando compramos la aleta, tener la bota a mano, para evitar no comprar mal, recuerden eso, una forma de saber la medida del pie, para sacar una talla, es, el pie medir 25, si tiene 25 centímetros, medimos nuestro pie 25 centímetros, multiplicamos por 1,5, nos da 37,5, el número posterior 38, a veces no suele ser así, a veces puede ser un 40, así que hay que tener cuidado, esto es a título informativo, nada más para que ustedes sepan, también las botas, en la Unión Europea, las podemos encontrar con medidas de la Unión Europea, por cantidad de centímetros, por el Reino Unido, USA, también tenemos en cada país, tienen diferentes sistemas de medidas, tanto Japón, el Reino Unido, Brasil, USA, Corea, Australia, Nueva Zelanda, y el sistema Brannock, o Mondo Point, podemos encontrar, por ejemplo en la Unión Europea, el número 17, es 10,4 centímetros, pero en United Kingdom es 1,5, y en USA es el número 2, y va de ahí hasta el 33, y a partir del número 33, vamos a encontrar que en la Unión Europea, el número 33, son 21 centímetros, y ahí cambia de número, en United Kingdom es 1, pero en USA es 2, así que no confundir, porque aquí van de niños a mayores, entonces va cambiando, hay que tener cuidado, bebé, niño, niña, mujer, hombre, todos diferentes medidas, por eso hay que estar atentos, el sistema Brannock, es un sistema bastante antiguo, lo patentó el señor Brannock, un sistema de medidas, que usted pone el pie izquierdo y el pie derecho, y mide, y le da según la talla, el número de talla de zapato que tiene que comprar, y el sistema Mondo Point, se usa mucho para, es con las normas ISO, se usa mucho para sistema alpinismo, y para deportes también, pero se usa también para todo, las normas ISO, mide el largo real del pie, y el ancho real, y nos da la numeración exacta, así que bueno, vean que es un poquito complicado, muchos números, no se hagan problema, ustedes ya saben que número tienen, pero para que tengan una idea de las tallas, recuerden siempre cuando van a comprar una bota, si es con suela, recuerden si van a comprar la aleta después, que la boca tiene que ser más grande, un número más, para que entre la suela, si no les va a quedar chica, y al revés, tengan cuidado con eso, y para que ustedes tengan más o menos una idea, y estaríamos terminando ya con el tema de las tallas, espero que les haya gustado, y les sea de mucha utilidad, muchísimas gracias.